Ya, aquí vamos a conocer cuál es esta reforma que partió para unir fondos para las pensiones mínimas, ¿cierto?, y que hoy día ya está aprobada. Entonces, yo didácticamente cómo armé esta presentación, primero lo que está hoy día presente, lo actual, luego viene el proyecto que se presentó y enseguida viene cómo quedó la ley, tema por tema, para que ustedes vean que no necesariamente siempre cuando se presenta un proyecto de ley se aprueba todo. Es más, aquí se van a dar cuenta que se aprobaron cosas que no estaban en el proyecto, que en alguna parte aparecieron y se aprobaron en esta ley. Vamos a partir entonces, a ver con esta cosa, ¿a dónde apunto? Ah, un minuto ya. Se escucha bien, ¿no? Sí, yo sé. ¿Ya? Ahí. Perfecto. Entonces, este fue el proyecto de ley que se presentó el 21 de septiembre del año 2021, ¿cierto?, con el fondo de recaudar el Pilar Solidario, que eran las pensiones para las personas mayores, bien mayores, digamos, y que estaban en un problema económico importante. La pensión básica solidaria, esa era, se entrega por tramos de edad y ahí está un poco entre las personas, la edad que se entrega, para que ustedes lo vayan conociendo, ¿cierto?, mientras que para las personas 75 y más, ese era el monto. Entonces, la idea era aumentar ese monto y aumentar también la población que iba a recibir esta pensión que hoy día ya está vigente. ¿Ya? Hoy día esta pensión ya está vigente. Pero para ello siempre se necesita recaudar. Y la única forma que un Estado puede recaudar mayoritariamente es con los impuestos. ¿Ya? Ahí dice claramente que es un proyecto que significa muchos recursos. Y con este proyecto se busca recaudar 1.600 millones para solventar el aumento de la cobertura del Pilar Solidario. Y además beneficiar a unos 500.000 adultos que hoy día estaban fuera, quedando fuera de este beneficio. Y el financiamiento del proyecto, entonces, va a ser con este proyecto de ley que se presentó y que vamos a ir viendo qué fue lo que quedó al final. ¿Ya? Reducción de exenciones tributarias. Primero, exenciones que se reducen y después vienen las que definitivamente se eliminan. ¿Ya? Son distintas. Las acciones de sociedades anónimas abiertas. Ustedes que están estudiando, ¿cierto? Que están estudiando los ingresos no renta, que están en el artículo 17 de la ley. Ahí seguramente ya vieron que estas acciones que pertenecen al artículo 107 hoy día no están grabadas con renta, ¿cierto? Y para que pertenezcan al artículo 107 tienen que darse todas esas condiciones que están ahí, que no las vamos a leer obviamente en detalle, ¿cierto? Pero lo que está diciendo ahí es que son compras de acciones que uno hace, estas acciones que se transan en la bolsa de valores. ¿Ya? Esa es la condición, que se tienen que transar en la bolsa de valores para que al comprar esas acciones y luego venderlas, no es renta la utilidad que se genera. ¿Ok? Entonces ahí se prendió el foco del fisco. Dijo, aquí hay mucho ingreso que se está perdiendo porque la gente está comprando acciones, se está vendiendo y no es renta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el proyecto? El proyecto era que se grabara con un impuesto único del 5%. Ese era el proyecto, grabarlo con un impuesto único. O sea, si yo vendo acciones, por la utilidad que genere, voy a pagar un 5% como un único impuesto. Ustedes saben que el impuesto único es el que se paga solamente ese impuesto y ningún otro. Y los impuestos únicos no pueden tener beneficios, créditos, nada, ¿cierto? Y entonces, ese era lo que se presentó y que a contar de los seis meses desde el día de que se publicara la ley, que se publicó ahora en febrero, esta ley, ¿cierto?, se pagara este impuesto. ¿Cómo quedó la ley? Ahí está la ley. La ley quedó no con un 5%, quedó con un 10. Entonces, se duplicó el impuesto en la ley a lo que se haya presentado en el proyecto. ¿Ya? Y el impuesto, dice aquí, aplicará por las enajenaciones que se efectúen a contar del 1 de agosto del año 2022. Es decir, si alguien tiene conocido, ¿qué es lo que hacemos los asesores? Decirle, oye, tú tienes acciones que están en el 107, sí, véndelas ya. ¿Pero para qué las voy a vender si yo las vendo siempre y no pago impuestos? Véndelas ya porque a partir del 1 de agosto, cuando las vendas, la utilidad que te genere va a pagar un 10% de impuesto. Véndelas ahora. Es un dato que se le puede dar a un contribuyente cuando sale una ley como esta. ¿Ok? Y aquí un poco más de detalle, ¿cierto?, de que estas acciones, una vez que se pague ese impuesto único, pasan a formar parte del REX, en el registro de renta empresarial, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Pasan a formar parte del REX porque la tributación está cumplida. Entonces, la pueden retirar cuando quieran, porque ya el impuesto único se pagó. El beneficio del DFL-2 adquirido antes del 2010. El decreto con fuerza de ley número 2 también es una exención de renta. ¿En qué consiste esto? Consiste en que cuando uno tiene departamentos o casas que están bajo este decreto con fuerza de ley número 2, el arriendo no paga impuestos, queda exento. Y yo lo digo en mis clases que generalmente los deportistas de alto nivel están ganando mucho dinero afuera. Aquí están llenos de departamentos y casas que han comprado porque sin moverse de su escritorio, les llega el arriendo todos los meses y no pagan un solo peso porque son del DFL-2. Pero, ¿qué pasa aquí? Dice, requisitos para utilizar este beneficio, quise agregar esto, esto no está en el proyecto, lo agregué yo para ustedes. Dice, tener un máximo de superficie de 140 metros cuadrados útiles. Eso es lo que se tiene que dar para que sea DFL-2. El destino tiene que ser vivienda. Yo lo tengo que arrendar solo para vivienda porque si yo tengo un DFL-2 y lo arriendo como un local comercial o para que alguien ponga un negocio ahí, pierdo el beneficio y ese arriendo que voy a cobrar va a quedar agravado con renta. ¿Ok? Y los beneficios se aplican exclusivamente a personas naturales ahora. A partir del año 2010 se aplica solamente a personas naturales. Ante cualquiera, incluso empresas que se dedicaban e invertían en este tipo de departamentos y los arrendaban, no generaban renta. Esta es la normativa actual. Las personas naturales propietarias de vivienda económica tienen derecho a los siguientes beneficios. Para que se llame vivienda económica tienen que darse esas condiciones que he dirigido, 140 metros cuadrados, no más que eso, y que solo sean para vivienda. Entonces aquí, los propietarios de estas viviendas están exentos del impuesto de timbre y estampilla de la primera transferencia, están exentos del impuesto a la herencia, o sea, tienen hartas exenciones. Los propietarios de viviendas nuevas usadas pueden tener una rebaja del impuesto a la herencia o una rebaja del impuesto territorial. Y los beneficios proceden hasta el límite de dos viviendas. Como yo les decía antes, esta gente que invertía mucho compraba muchos departamentos, o sea, 20, 10, la cantidad que quisieran. Hoy día, solo el beneficio es hasta dos por persona. Se bajó el beneficio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la propuesta del proyecto? Que se aplica el límite de dos viviendas para personas sumando al requisito que deben ser de propiedad de personas naturales, a contar del 1 de enero del 2022. O sea, solo personas naturales, no empresas. ¿Cómo quedó el proyecto? Quedó tal cual como se presentó y rige a contar del 1 de enero del año 2023. O sea, a partir del 1 de enero del año 2023, que ha restringido esta exención solamente hasta dos viviendas, pero para personas naturales. ¿Ya? Y aquí vienen las que se eliminaron. Estas se eliminaron, ya no van a existir. El crédito especial IVA a las constructoras. El famoso artículo 21 del decreto ley 910 que se pasa acá en IVA. ¿Ya? Ustedes ya, me imagino, todos lo vieron en ese decreto. ¿De qué se trata esto? Se trata de las empresas constructoras. Las empresas constructoras construyen de todo, no solamente vivienda. Construyen puentes, carreteras, malls, de lo que ustedes puedan imaginar, calles, en fin. Pero cuando construyen viviendas, tienen un beneficio, que es rebajar el 65% del IVA que se va a cobrar, lo rebaja de sus impuestos. Es decir, en otras palabras, es el Estado el que está subsidiando. Esa parte. ¿Ya? ¿En beneficio de quién? En beneficio de los usuarios, porque las casas salen más baratas, más económicas. Se benefician inmuebles cuyo valor no exceda de 2.000 UF. Es decir, la constructora que construye una vivienda por un valor desde 2.000 UF hacia abajo puede usar este beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Rebajar del IVA débito que tiene la factura de venta, el 65%. Y ese 65% también tiene un tope, que sería 225 UF por vivienda. Estamos hablando del 65% del IVA débito. Estamos diciendo entonces que esas viviendas son grabadas con IVA. ¿Ya? Están grabadas con IVA. Toda la venta de inmuebles está grabada con IVA. La venta. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando entonces estas constructoras le venden al ministerio que está encargado de dar viviendas en subsidio? El ministerio de vivienda y urbanismo. Esas casas están exentas. No están grabadas con IVA. Entonces, el beneficio no es el 65% del IVA débito porque no hay IVA débito. Están exentas. Entonces, el beneficio es aplicar ese factor del valor de la vivienda, el 12,35. Cuando hacemos ejercicio nosotros en clase, yo les demuestro de que una casa que cueste 10 millones de pesos, le aplicamos el 65% al IVA o el 12,35 al valor neto y da lo mismo. Da el mismo beneficio, el mismo porcentaje, el mismo monto, ¿verdad? Aquí les quise poner yo, que tampoco está en el proyecto, lo puse yo acá, una factura de una vivienda. Así facturan las constructoras, este tipo de viviendas. ¿Ya? Ahí está la vivienda, Villa Esperanza, ¿cierto? Está vendiendo una vivienda de una población, de una villa. Ahí está el valor sin terreno. El valor del terreno se excluye porque el valor del terreno no está agravado nunca con IVA. Se excluye el valor del terreno, entonces, ahí está el valor, el neto más el IVA. Ahí está el IVA. Y yo rebajo ese IVA, rebajo de esos 7.980.000 pesos, rebajo 5.185.000, es decir, el 65% de ese IVA. Por lo tanto, a usted le va a salir bastante más económica la vivienda. No va a pagar 42 millones más 7 millones de IVA, casi 8, sino que va a pagar la diferencia, 3 millones y algo. Y luego le suman el valor del terreno para tener el valor final con terreno incluido. Ese beneficio se va a ir eliminando. ¿Cuál es la propuesta del proyecto? Se elimina el crédito especial para las constructoras a contar del 1 de enero del año 2024. Se eliminaba, se terminaba. Transitoriamente, se reduce el monto que tendrán derecho a deducir de los PPM. En vez de un 65%, transitoriamente, a contar de enero del año 2022 hasta el 31 de diciembre del año 2023, ese 65% se rebaja a un 32,5. Se rebaja el beneficio. Y si son exentas, ese 12, algo se rebaja a 6,175. Se hace una rebaja. En ese periodo, ¿cómo quedó la ley? La ley dice, se elimina el crédito especial a contar el 1 de enero del año 2025. Así quedó la ley. No del año 2024 como ya en el proyecto. Se ganó un año más. Seguramente hubo alguna negociación así porque las constructoras tienen peso en Chile, como los camioneros. Son cosas poderosas acá, ¿verdad? Y transitoriamente se reduce el monto que tendrán derecho a deducir a contar del 1 de enero del año 2023. O sea, se empleó todo en un año. Lo que estaba presentado se fue todo hace un año en adelante. Y obviamente, a contar del 1 de enero de 2025, desaparece este beneficio. Lo que no es una buena noticia para el Estado, porque ya no va a estar subsidiando ese 65% de IVA como la hace hoy día. Pero no es una buena noticia para los que compramos vivienda, porque nos van a salir bastante más onerosas. ¿Cierto? Y aquí me ubico yo. Fíjense lo que dice ahí. Afectación con IVA a las prestaciones de servicios. Miren lo que va a ocurrir. Dice, solo se encuentran grabados con IVA los servicios que provengan de las actividades señaladas en los artículos 20, número 3 y 4 de la ley de la renta. Y la actividad mía, y de muchos como yo que somos asesores, estamos en el 20, número 5. Estamos ubicados ahí. Por lo tanto, hoy día, desde que esta ley se dictó, año 1974, hasta ahora, nunca hemos pagado IVA a los asesores. Nosotros damos facturas no grabadas. Pero nos van a grabar con IVA y esto se va a terminar. Nos queda poquito. ¿Ya? Dice acá, dentro de las exenciones de IVA se encuentra la empresa de correo de Chile, según el artículo 13, número 6. Esa es la normativa actual. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice, se elimina la referencia del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, porque el artículo 20 tiene 5 puntos. Ustedes los conocen, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahora, no se dice que va a quedar grabado con IVA lo que está en el artículo 20, número 3 y 4, sino que, en el artículo 20 nomás, todo lo que está ahí va a quedar grabado con IVA. Y ahí es donde nosotros salimos como asesores, fuera del beneficio, digamos. Vamos a tener que facturar con IVA. Me han preguntado a mí qué significa eso para los clientes. Bueno, si yo tengo un cliente que es una empresa, no significa nada. Porque yo le voy a decir a mi cliente, mira, yo te voy a tener que grabar ahora con IVA. Y él me va a decir, oye, pero me vas a subir tu honorario en un 19%. No, tú te equivocas. El IVA no lo vas a pagar tú, lo van a pagar tus clientes. Porque el IVA que él me paga es IVA Crédito Fiscal para él y lo va a bajar de sus ventas. Los que se van a ver no beneficiados son los clientes que son personas naturales. Por ejemplo, si le hiciera una asesoría a una persona natural, le hiciera un formulario 22 a una persona natural, claro que le va a salir un 19% más oneroso que una empresa, ¿cierto? Ahí, además, se incorpora expresamente que los servicios de salud se encuentran en exentos de IVA. Va a quedar expreso porque no está expreso. Se elimina la exención de IVA de correo de Chile al envío de correspondencia excluyendo las encomiendas. Antes, el correo de Chile estaba exento de todo. De todo. Hoy día, solamente las encomiendas. Ya, dice ahí. Perdón, se elimita la exención de IVA al envío de correspondencia excluyendo las encomiendas. O sea, solamente el envío de correspondencia va a estar exento. Las encomiendas van a estar grabadas. Y tiene su lógica porque ese es un traslado de bienes corporales muebles. Leerá estar grabado con IVA. Y la afectación con IVA regirá por los servicios que se presten a contar el 1 de enero del año 2022. ¿Cómo quedó la ley? Dice, se modifica el párrafo primero del artículo 2. Perfecto. Y las afectaciones con IVA regirán por los servicios que presten a contar el 1 de enero del año 2023. O sea, nos queda poquito. Este año nomás nos queda para poder grabar sin IVA. Para poder facturar sin IVA. Y ahí se cambian algunos números, ¿cierto? Pero todos esos números que se cambian ahí es para decir que las asesorías van a quedar grabadas con IVA. ¿Ok? Grabar con impuesto las herencias y sus donaciones sumas recibidas por seguros de vida. Esto también se va a eliminar. ¿Qué es la normativa actual? Las sumas percibidas por los beneficiarios en cumplimiento de contratos de seguros de vida constituyen un ingreso no renta según el artículo 17 número 3. Adicionalmente, esas sumas, que aparte que no son rentas, no se graban con impuesto a las herencias y donaciones. Se presenta el proyecto donde se elimine la exención al impuesto a la herencia y se afecte con impuesto a la herencia y donaciones los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida desde la publicación de la ley. ¿Cómo quedó la ley? Dice, se elimina la exención a nivel del impuesto a la herencia. O sea, se elimina. ¿Ya? Y se afectará con impuesto a la herencia y donaciones desde la publicación de la ley, salvo los beneficiarios provenientes de seguros de invalidez y sobrevivencia. Se le ha señalado en el número, la ley 3.500 de 1980. La ley 3.500 es la ley de las previsiones. ¿Ya? Ese famoso seguro de invalidez y sobrevivencia es el CIS. ¿Cierto? Cuando uno está haciendo liquidación al sueldo, el CIS. Monto que pagan los empleadores. Y aquí vienen otras deducciones, reducciones y eliminaciones que no estaban en el proyecto. Ahí se aprovecharon los del Congreso y pusieron otras cosas acá. ¿Como cuáles? Fíjense en esta. El 33 BIS. Para los que están en renta hoy día. Impuesto a la renta. O taller de renta. El 33 BIS. El 33 BIS. Acuérdense que eran tres tramos. El primer tramo. Que son las pymes. ¿Cierto? Las que facturan hasta 75.000 UF. Ellos tienen una tasa del 6%. ¿Se acuerdan? Y entre 75.000 UF y 100.000. Había una tasa promedio. Que había que hacer una fórmula, ¿cierto? Pero que no podía aplicarse menos del 4. Y de 100.000 UF en adelante. Tenían el 4%. Ese se eliminó. O sea, estamos dejando a las grandes empresas. Sin el beneficio del 33 BIS. El 33 BIS, recuerden ustedes. Es el beneficio que se le dio a las empresas. Para que compraran activos fijos. Nuevos. ¿Cierto? Los activos fijos nuevos. Comprados en el año. Tienen la posibilidad todavía. Porque esto queda en vigencia del 1 de enero del año 2023. O sea, ¿qué es lo que tendría que decirle yo a alguna empresa grande? Empiezan a comprar todos los activos fijos que quieran. Porque después no van a tener beneficios. Háganlo ya. El gasto rechazado por exceso de intereses y comisiones. Se incorpora en el artículo 37 BIS de la ley de impuestos a la renta. Aquí lo que está hablando, ¿cierto? Es el exceso que se pueda cobrar de intereses en las operaciones de leasing. ¿Ya? Si los intereses sobrepasan las tasas convencionales, las tasas normales, ¿cierto? Que da al Banco Central. Si es muy abultada. Eso va a llegar a ser un gasto rechazado. Eso es lo que dice acá la ley, que antes no existía. ¿Ya? También vigencia del 1 de enero del año 2023. La sobretasa del impuesto territorial, contribuciones, se libera de la sobretasa anual del impuesto territorial en los casos que se detallan en el artículo 27. Estamos hablando bien en raíces fiscales, municipales, nacionales, de uso público, etc. Vigencia retroactiva a contar del 1 de enero del año 2020. Y se aumenta el porcentaje de sobretasa marginal correspondiente al tramo de avalúo fiscal sobre 1.510 unidades tributarias anuales. Sube la tasa de 0.275 a 4.25. Vigencia 1 de enero. Y aquí viene esa pregunta, la hice yo, ¿ah? No estaba en ninguna parte. Esa fue la pregunta que hice yo. Impuesto a los superricos, porque se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, esto es nuevo. Miren, dice, se establece un impuesto anual a beneficio fiscal de tasa 2% sobre el precio corriente en plaza de los siguientes bienes ubicados en territorio nacional de propiedad de personas naturales o jurídicas el 31 de diciembre de cada año. Esto se va a pagar anualmente, ¿ya? Entonces, la gente que tenga helicópteros tripulados de peso superior a 160 kilos, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 UTA, calculada con la UTA de este mes, de eso estamos hablando 84 millones, ¿ya? Habían estipulados del mismo valor yates, cuyo precio corriente en plaza también sea del mismo valor, o automóviles, station wagons o similares, cuyo precio corriente en plaza sea superior a 43 millones de pesos. Todos estos ingresos, estas personas, sean personas naturales o empresas, van a tener que pagar un 2% anual, anual, ahí dice la UTA de junio. Después dice, no se afectará con este impuesto los beneficios de propiedad del fisco ni de las municipalidades, tampoco los bienes de propiedad de una empresa que desarrolla actividades en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20. Estamos diciendo fábrica, empresa, del comercio, minería, constructora, etc. El impuesto se va a devengar anualmente, el primero de enero de cada año, considerando los bienes de propiedad del contribuyente hasta el 31 de diciembre. Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva no podrán deducir este impuesto de la RLI. Este será un gasto rechazado, no afecta al artículo 21. O sea, es como una multa fiscal. Que tú la agregas, pero no la deduces porque no va a pagar el 40%, sino que va a pagar el impuesto normal que paga la empresa. ¿Ok? El giro y pago de este impuesto se realizará en el mes de abril de cada año, en la forma que termine el servicio de impuesto interno mediante resolución que todavía no sale. Y ahí estamos. Esa fue la primera parte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero eso es lo que viene. Se supone que con eso van a recaudar mucho dinero. Y si la recaudación efectivamente es para lo que decía al inicio de la charla, impecable. Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y yo quise agregar a esta charla, porque esta era la charla principal, la verdad. Porque está en todas partes donde usted. Lean cosas tributarias, se habla de esto. Hay cursos que están hablando también de esto, que es lo nuevo. A esto se le llamó la... A esto se le llamó la reforma corta. La reforma corta se le llama a esto porque fue una reforma que dejó el gobierno saliente y que al final el gobierno entrante, ¿cierto?, la puso en práctica porque la reforma grande, digamos, ¿cierto?, es la que viene en junio. En junio viene el proyecto de la reforma grande. Esta fue una reforma cortita, chiquitita. Pero que igual va a recaudar mucho dinero. Entonces yo quise agregar aquí a ustedes, porque sé que están en este tema, quise agregar esto que se llama tributación de las rentas empresariales. En forma muy sintética. Ya, muy... Espero didáctica. Fíjense acá. El sistema tributario chileno es un sistema tributario integrado. ¿Qué significa integrado? Significa que el impuesto que se paga en Chile es uno solo. Es el global complementario. Este es el impuesto que se paga en Chile. Y el impuesto que paga la empresa es crédito para el impuesto que paga el dueño. Entonces, cuando yo explico esto, llego a la siguiente conclusión, que siempre digo yo, capaz que alguien diga que esté loco, es lo que voy a decir. Pero bueno, pero está bien. Puede que esté loco. ¿Qué es lo que voy a decir yo? El impuesto que pagan las empresas no es del Estado. El impuesto que pagan las empresas es del contribuyente, del empresario. Pero ¿de qué está hablando? Es así. El impuesto realmente que es del fisco es el global complementario, no el impuesto a la renta. Y les voy a probar por qué. Porque si ustedes se fijan en este ejercicio, aquí por ejemplo, la RLI fue de 1.000, pagó un impuesto de 25%. El dueño puede haber retirado los 1.000 o haberse atribuido por participación 2.000. Lo llevó al global complementario, con esa tasa, le tocó eso pagar y ocupó el crédito, miren, y pagó la diferencia. ¿Cierto? Hasta ahí, pareciera que los 2.50 son del fisco. Pero ¿qué pasa si le toca un caso como este? Le tocó un global complementario en la tasa del 23%. ¿Qué va a pasar con el crédito cuando es mayor que el impuesto? Se lo van a devolver la diferencia. ¿Y por qué se la van a devolver si es del fisco? No, porque no es del fisco. Es del empresario el impuesto de primera categoría. Entonces, le van a devolver lo que no cubrió, o sea, lo que pasó sobre el impuesto que tuvo que pagar. Por eso es que se le llama impuestos finales. Porque no hay otro. Entonces, eso primero, dejarlo claro que está en un sistema tributario integrado. Siempre cuando hay una discusión de una reforma tributaria, salen ciertos sectores diciendo que no, que aquí tienen que pagar las empresas y tienen que pagar los dueños, como en otros países. Y yo creo que eso no es justo. No sería justo pagar por una misma utilidad. Imagínense que por estos mismos mil la empresa pagara los dos cincuenta y el dueño pagara los dos treinta. O sea, estamos pagando el veinticinco más el veintitrés. Una locura. Por eso es que el sistema integrado sigue siendo integrado. Alguien me podrá preguntar ahora, pero profesor, hay un sistema nuevo que es el 14A, que es el antiguo 14B. ¿Y por qué se llama semi-integrado? Bueno, se llama semi-integrado porque no puede rebajar todo el crédito, solo un 65%. Por eso nomás se llama semi-integrado, pero sigue siendo integrado, solo que perdió una partecita del crédito y le pusieron semi-integrado. ¿Ya? Pero sigue ocupando el dueño de los créditos que paga la empresa en su global. Miren acá, tributación de las rentas. Acá tenemos una empresa que tiene un impuesto, que va a tener que tener un impuesto de primera categoría. Eso es lo que va a tener que calcular, ¿cierto? ¿Qué impuesto va a pagar? Y tenemos el dueño que también va a tener que pagar el impuesto global complementario. Paga un impuesto a la empresa, paga un impuesto al dueño. El impuesto final es este y es de la empresa. Es para cubrir el global complementario, ¿cierto? Y aquí pongo un dato yo donde la empresa tiene un capital inicial, 10 millones. Y el dueño va a hacer un retiro de 30 millones. Para que me sigan en la lógica hacia abajo. Vamos con la empresa. La empresa va a calcular una renta líquida. ¿Ya? Va a tomar la utilidad del balance. Le va a agregar deudores incobrables porque es un gasto rechazado. Le va a agregar multas fiscales. Y le va a agregar un impuesto de primera categoría. Ahí tiene agregados. Le va a deducir dividendos percibidos porque estos dividendos ya pagaron impuesto de primera categoría. Es la empresa que generó la utilidad para haber mandado este dividendo a la empresa en donde yo estoy. Entonces tengo que deducirla para que no pague nuevamente. Pero sí tiene que pagar global complementario. Y también recibe un ingreso exento. Por lo tanto, también lo tiene que reducir para que no pague impuesto porque está exento. Y entonces la renta líquida le dio 40 millones 640. Esa fue su renta líquida. ¿Qué quiere decir la renta líquida? La base imponible de la empresa para pagar el impuesto de primera categoría al fisco. ¿Ok? Y entonces va a tomar la base imponible. Ahí está. Aquí le muestro nuevamente la renta líquida. Toma la base imponible, ¿cierto? Y le calcula el 25% de este ejemplo. Ese es el impuesto de primera categoría que tiene que pagar. Impuesto de primera categoría que va a ser crédito para el dueño cuando pague el global. Y le vamos a rebajar el 33 BIS y le vamos a rebajar un PPM. PPM O. PPM obligatorio. Siempre le agrego la O. Porque a veces los contribuyentes dicen, oye, ¿por qué no me bajan la tasa del PPM? Mira que estuvieron muy buenas las ventas. Si eso no es el árbitro del contribuyente. El PPM es obligatorio y tiene una tasa fija. ¿Ya? Entonces, por eso le pongo PPM O. Pago provisional mensual obligatorio. Le rebajamos el PPM y nos quedamos con este impuesto a pagar. Este va a ser el impuesto que va a pagar la empresa. Entonces, la empresa ya tiene su primera parte cumplida. Hizo la renta líquida. Pago el impuesto. ¿Qué otra cosa tiene que hacer la empresa? Tiene que calcular su capital propio. El capital propio tributario. Que no es otra cosa que, y así lo defino yo, el capital propio tributario es el dinero que el dueño se puede llevar para su casa cuando quiera. El capital propio tributario es el patrimonio de la empresa. Es lo que la empresa, entre comillas, le da al dueño. Ese es el capital propio. Entonces, tiene que calcular la empresa el capital propio para que el dueño sepa cuál es el dinero que tiene, que es de él. Y ese capital propio va a ser la base después para calcular el RAI. ¿Ok? Veamos qué pasa con el capital propio. Aquí está el capital propio. Parte con el capital aportado que dijimos que eran 10 millones. Le agregamos la renta líquida imponible. Los 40 millones 640. Y fíjense lo que ocurre aquí. Que a veces uno pierde de vista esta parte. Miren. Cuando se calculó la renta líquida, perdón, cuando se calculó la renta líquida, se rebajó esta renta líquida el dividendo percibido y el ingreso exento. Están rebajados. No están dentro de esos 40 millones. ¿Verdad? Pero cuando yo calculo el capital propio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que tomar el capital aportado, la renta líquida, y sumar el dividendo y el ingreso exento que quedaron afuera. Lo tengo que sumar. Porque son ingresos que la empresa recibe, que tiene, para llevárselo el dueño. ¿Ok? Y si ustedes vuelven a mirar acá, fíjense que en la renta líquida, nosotros rebajamos, perdón, agregamos esta multa fiscal. La agregamos. Agregamos este impuesto de primera categoría. Es decir, en la renta líquida, en los 40 millones, estos montos están agregados. Pero no están en la empresa. No pueden estar. Porque el impuesto y la multa se pagaron. Entonces, ¿cómo se vaya a hacer dinero del dueño si ya no está en la empresa? Por lo tanto, cuando calcula su capital propio, esos montos los tiene que rebajar. Tiene que rebajar la multa fiscal y tiene que rebajar el impuesto pagado. Y finalmente, él se llevó un retiro de 30 millones a cuenta de las utilidades. Por lo tanto, también hay que sacarlo porque no está acá. En definitiva, entonces, ¿cuál va a ser el capital propio tributario? El capital propio tributario son 20 millones 900 mil. Ese es el dinero que aún queda para que el dueño se lo lleve. ¿Ya? Con eso, vamos a tener que calcular RAI. El RAI es el monto. ¿Cuál es la diferencia entre el capital propio y el RAI? El capital propio es lo que el dueño puede llevarse cuando quiera. Es decir, esos 20 millones 900 mil pesos se los puede llevar cuando quiera. Siempre que haya dinero en el banco. ¿Ya? Pero yo tengo que calcular el RAI. ¿Y qué es lo que es el RAI? El RAI es todo el dinero que el dueño, si se lo lleva para su casa, tiene que pagar impuesto. Global complementario. Entonces, vamos a decir, capital propio, 20 millones 900 mil. Aquí le vamos a agregar los retiros. Cuando calculamos el capital propio, le tuvimos que rebajar los retiros porque ese dinero ya no está en la empresa. ¿Pero por qué aquí en el RAI tenemos que agregarlo? Porque tenemos que rebajarlo después del registro, porque no lo hemos rebajado todavía. Entonces, lo agregamos. Y los ingresos exentos los vamos a sacar de estos 20 millones 900, porque si bien es cierto, están en la empresa, no tienen que pagar impuestos. Porque están exentos. Vamos a sacar este capital pagado, porque el capital pagado nunca paga impuestos. Así como los terrenos nunca pagan IVA, el capital nunca paga impuestos. Y ahí nos quedamos entonces con el RAI. Miren lo que es el RAI. 39 millones 400 mil. Ese es el RAI. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, no es bueno aprenderse las cosas de memoria ni estas gráficas de memoria, porque ustedes pueden hacer este gráfico, ¿cierto? Se lo aprenden de memoria y toman la calculadora y listo. Pero alguien les puede decir, ¿usted me podría explicar si efectivamente esos 39 millones 400 mil que usted sacó con esta fórmula son los montos que tienen que pagar impuestos? Ustedes pueden preguntar. Yo lo preguntaría en un portafolio. Entonces, claro, probemos. Veamos si este efectivamente es las rentas que van a pagar impuestos. ¿Cuánto era la renta líquida? 40 millones 640. A eso le agregamos los 8 millones de los dividendos que tenían que pagar impuestos y que no estaban en la renta líquida. ¿Cierto? Se los agregamos. Pero las multas fiscales y el impuesto de primera categoría ya no está ese dinero en la empresa. ¿Cuánto me dio lo que tengo que pagar entonces? Mira, exactamente los 39 millones 400. Así yo lo puedo asegurarme de que está bien. No solamente que hice una fórmula y me dio, sino que aquí está para asegurarme de que eso está correcto. ¿Ya? Y eso, y entonces ahora llegamos, ya estamos terminando, vamos al registro de renta empresariales que lo hace la empresa para que el dueño sepa lo que va a tener que pagar. Entonces dijimos que el RAI, si tienen buenas demores, ¿se acuerdan de los montos que ya hemos ido mirando? El RAI son 39 millones 900. Ahí está. Tenía un ingreso exento el REX que es 1 millón 500. hay que poner el crédito que nos generó el impuesto que pagamos por la renta líquida. Si yo me voy para atrás rápidamente, un poquito más atrás, donde estaba la renta líquida, ahí está la renta líquida, ese fue el impuesto que pagamos que yo les dije que iba a ser crédito para el dueño cuando retirara. efectivamente es el crédito que estamos poniendo aquí en el registro. ¿Ya? Los 10 millones 160 mil. Luego recibimos un dividendo de 8 millones, los cuales habíamos restado de la renta líquida para que no pagara el impuesto porque había pagado. Esos 8 millones que vienen de otra empresa que pagó el impuesto de primera categoría, vienen de la mano con un crédito. Entonces, yo dueño de la empresa recibo 8 millones para tributar, pero con este crédito que viene con esa tasa de arriba. Esa tasa de arriba que se llama TEF, esa tasa se calcula fácilmente. El servicio de impuesto interno tiene una fórmula que es matemática. Yo no digo eso, yo digo ¿cuál es la tasa que pagó esta empresa? El 25%. Toma el 25%, divídalo por lo que falta para llegar a 100. O sea, divídalo por 75. Y eso le va a dar el 0,3333. ¿Cierto? Si estamos en una empresa que está en el 14A que paga el 27%, toma el 27%, divídalo por 73, que es lo que falta para llegar a 100, y le va al 0,369863. Y momentáneamente, hoy día, las pymes, último año que van a pagar tasa 10%, acuérdense, el 14 de 3, último año que paga tasa 10%, lo cual me tiene un poco apenado porque yo estoy ahí y estaba pagando harto menos impuestos. En vez de pagar 25%, estaba pagando 10. Bueno, ahí si paga 10%, tome el 10, divídalo por 90 y le da 0,111. Son seis decimales. ¿Ok? Entonces, usted toma los 8 millones acá, perdón, toma los 8 millones, le aplica ese porcentaje que está ahí arribita y le dio este monto que está ahí. Listo. ¿Cuál es el saldo antes de retirar? El saldo del RAI, el saldo del REX. La columna control siempre la suma que hay de todas estas columnas antes de llegar al SAC, hasta ahí. Ahí está. Tenemos entonces 34.900.000 pesos para retirar del RAI, tenemos 1.500.000 pesos para retirar, ¿cierto? Pero que no va a pagar impuestos y tenemos todo este crédito para llevarnos. Viene el retiro. Dijimos que eran 30 millones. Retiramos los 30 millones y le aplicamos esa tasita que está arriba ahí. Entonces, yo tomo estos 30 millones y tengo ese crédito. Estos 30 millones van a pagar el complementario con ese crédito y me queda el subtotal. Y aquí viene el castigo. El Servicio de Impuesto Interno castiga a las empresas que pagan multas fiscales y las castiga doble. Porque si paga una multa fiscal lo hace agregar a la renta líquida para que haya impuesto en la categoría. Y aquí al dueño le quita crédito. Dice, si usted pagó una multa fiscal de 600.000 pesos, que era el ejemplo, aplíquele esa tasita que está ahí y eso me lo rebaja del crédito. O sea, tengo menos crédito para llevarme. Me castigo también ahí. Me castigo. ¿Ok? Y aquí estaría entonces, perdón, última, y ahí estaría entonces lo que queda en el registro para el mes siguiente, para el año siguiente. Y quería mostrarles acá brevemente cómo habíamos calculado el global complementario. Acuérdense que el retiro eran 30 millones. ¿Se acuerdan? Y el crédito era 9.999. Entonces, el fisco dice para usted llevar el monto a calcular el global, agréguele el crédito. No lleve los 30 millones, lleve los 39.999. Agréguele el crédito. Eso se llama incremento. Incremente el retiro. Usted lo incrementa. Le agrega el crédito al retiro. Lo lleva aquí, pues mire. Aquí quedó, en este tramo. Lo multiplicó, este monto que está aquí, lo multiplicó por 0.35, le aplicó esa rebaja y le dio a pagar este impuesto global complementario. Es el impuesto que paga el dueño. Y entonces, ¿cómo va a tributar el dueño ahora? Dice, tomo el retiro, lo incremento, esa es la base que va al global, ya vimos cómo fue la tabla, vimos la rebaja y este es el impuesto que pagó. Y ahora le aplica el crédito desde el impuesto primera categoría. Miren, ahí está. ¿Qué va a pasar con el dinero que sobró? Porque a él le tocó pagar 2.400.000 pero la empresa pagó por él 10 millones. Se lo van a devolver porque el impuesto de la empresa no es del fiscopo, es del dueño. Ahí viene el chequecito de devolución. ¿Se fijan? Y entonces, para terminar, vuelvo a la lámina original, pero con los montos que viva en el ejercicio. Ahí está. Renta líquida de la empresa no son mil ahora, ¿cierto? Ahora el monto real, 40.640.000. ¿Cuál fue el impuesto que se pagó? 10.160.000. Por esos 30 millones, el dueño va a pagar el impuesto global complementario de 2.481.000. y va a tomar como crédito 9.099.999. Es el crédito. No tomó todo el crédito porque no se llevó todo el dinero. Y ahí está la devolución. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si tienen pruebas, díganme. Exactamente. Profe, para responder la pregunta les recordamos que tenemos a personas conectadas. Vamos a repetir la pregunta para que la audiencia que está conectada también pueda escuchar la respuesta. Perfecto, por favor. Ya lo que pregunta ella es que con lo expuesto se estaría tomando entonces el impuesto de primera categoría que paga la empresa como un préstamo al Estado. Y no está mal, fíjate, la conclusión que hace ella porque paga la empresa 10 millones de pesos. ¿Cierto? Pero el dueño no va a retirar un monto similar. Entonces le va a quedar y mientras no retira el dueño esa partecita del impuesto que ya pagó la empresa la sigue teniendo el Estado. Claro que es como un préstamo. Solo que no te lo va a devolver con interés. Te lo va a devolver solamente con reajuste. Debiera devolverlo con interés, pero no es así. No lo había pensado hasta ahora que vimos esa figura que usted hizo. Pero claro, siempre, bueno, siempre sabemos que el impuesto que se paga es el global complementario. Pero nunca había, ahora, se me encendían las ampolletas de pensar que claro, es un préstamo. Igual ese préstamo le sirve al Estado. Así es. Así es. Es como un préstamo, sí. Por eso es que siempre cuando viene esta reforma se empieza a preguntar cuánto subimos el impuesto a las empresas. O sea, yo lo que haría es subir el impuesto al empresario, no a las empresas, si el verdadero impuesto es el del empresario. Pero bueno, así funciona. Así funciona la cosa. No sé si hay alguna otra pregunta por allá, niñas. Ustedes tienen prueba de vida. ¿Les sirvió para algo de esto? Porque esto es como una síntesis de lo que ustedes han visto en diferentes formas, digamos, como la renta ligue, pero todos terminan lo mismo. La empresa renta ligue es capital propio, el dueño, el RAI, y paga el impuesto que lo haga complementario. ¿Ya estamos? Dígame. Me acerco hasta a ti para que las personas que están conectadas te puedan escuchar. Dame un minuto. Gracias. ¿El material lo podemos descargar de alguna parte, lo que mostró el PPT, algo? Sí. Sí, claro. Lo pueden descargar ahí nomás. Ella les va a dar el link y yo les voy a mandar mi cuenta corriente por la transferencia. No, está bien. No hay problema. ¿Ah? Sí, ni va. Claro, se va a vender rápido. Ya, estimado, muchas gracias por haber venido. Espero les haya servido. Y mi nombre es Luis Troncoso, yo hago clase acá hace 10 años. Si necesitan algo, consíganse por ahí mi correo. Yo siempre estoy dispuesto a contestar los correos, a ayudar a los alumnos, porque para eso estoy acá. Para enseñar todo lo que sé. No me lo quiero llevar mañana, porque a mí me parece que no se paga impuesto. ¿No? 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 Damos las gracias a Luis. Esperamos que la próxima charla podamos no tener aforos para que esto esté lleno. ¿Ya? Y a las personas que están en la casa, que están viendo la transmisión, pueden, si pueden llenar la encuesta. ¿Ya? Ustedes tienen la encuesta presencial. Así que les pido que a la salida se la dejen a la nueva coordinadora, que es Verónica Muñoz, nueva coordinadora vespertina. ¿Cierto? Porque les llegó un correíto, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Ya. Y para los diurnos es Cristiano Infante. Aprovechen ahí de conocerles si tienen preguntas al tiro. Muchas gracias, chicos. Excelente. Gracias.